Los amiguitos que te estorban, Daniel, hazlos a un lado, por ahora. Lo más importante en la vida es hacer lo que se te pegue la gana, divertirte, y no tienes por qué dar explicación de... Fíjate que va a tener que cambiar todo. Daniel Bisoño condenado a una vida de tratamiento perpetuo. El extravagante mundo de la farándula es conocido por sus emocionantes giros y dramáticas historias, y esta vez no es la excepción. En medio de un torbellino de eventos, el popular conductor de ventaneando, Daniel Bisoño, se ha visto atrapado en una peligrosa espiral que amenaza su salud y estilo de vida. Recientemente, los titulares detonaron cuando el carismático presentador fue ingresado de emergencia al hospital, revelando la impactante verdad detrás de su delicado estado de salud. Según informes de una reconocida revista de espectáculos, Bisoño ha sido diagnosticado con cirrosis hepática, un diagnóstico impactante que lo obligará a depender de los medicamentos de por vida. La situación de Bisoño se ha convertido en un enigma lleno de sorpresas. Hace apenas unas semanas, el conductor de TV Azteca comenzó a experimentar malestares que inicialmente no parecían ser motivo de preocupación. Sin embargo, la situación se complicó rápidamente, llevándolo a buscar ayuda médica de manera urgente. Los síntomas empeoraron drásticamente, llegando al punto de vomitar sangre, lo que llevó a tomar la decisión de acudir al hospital. Los médicos, tras una serie de análisis exhaustivos, hicieron un descubrimiento alarmante. Bisoño sufría de varices en el esófago, lo que requería una cirugía urgente que duró varias horas. Pero las malas noticias no terminaron ahí. Se reveló que el conductor padecía cirrosis hepática, una condición que se desarrolla a partir de un descuido previo en su salud relacionado con el hígado graso. Esta revelación impactante dejó claro que el conductor había estado llevando un estilo de vida poco saludable y que desafortunadamente ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. La vida nocturna y las fiestas han sido una parte integral de la vida de Bisoño, pero esta vez le ha pasado factura. Su círculo social, compuesto en su mayoría por personas más jóvenes, han influido en su comportamiento y elecciones. Con parejas y amigos de menor edad, Bisoño ha intentado seguirles el ritmo en las fiestas y los excesos. Sin embargo, su cuerpo no ha respondido de la misma manera que el de sus compañeros y su salud ha sufrido daños irreparables. Incluso la reconocida periodista Patti Chapoy, su colega y mentora, ha intervenido para advertirle sobre las consecuencias de su estilo de vida desenfrenado. Chapoy ha instado a Bisoño a alejarse de sus amigos más jóvenes y cambiar radicalmente su forma de vida. Las palabras de advertencia de Chapoy no son solo una sugerencia casual, sino una llamada desesperada a la prudencia, ya que la cirrosis hepática es una enfermedad crónica que podría llevarlo incluso a la muerte si no se toman medidas inmediatas. El futuro de Daniel Bisoño se ha vuelto incierto y desafiante. A partir de ahora, su vida estará marcada por un riguroso tratamiento médico y una supervisión constante. Este episodio impactante y aterrador ha dejado claro que el camino hacia la recuperación no será fácil ni rápido para el carismático conductor. La historia de Bisoño nos recuerda la fragilidad de la salud y cómo nuestras elecciones pueden tener consecuencias duraderas. En un giro dramático, la luz de los reflectores se ha desvanecido momentáneamente para Bisoño, pero queda por ver si el presentador logrará encontrar el camino hacia la redención y la renovación. Este capítulo oscuro en su vida podría ser un punto de inflexión para el polémico conductor, quien ahora se enfrenta a la batalla más importante de su vida, la lucha por su propia salud y bienestar. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Shakira se lanzó al futuro en su tema Te Felicito, revelando su sorprendente conexión con Lewis Hamilton. En el siguiente video te dejo todos los detalles.